Con el alma la adoraba Varias veces me dijiste que me amabas con pasión Sin pensar que me clavabas el puñal de la traición Muy tarde comprendí que es que el amor era cabaretera Y que él sí lo quería porque yo era un cualquiera Y que él sí lo quería porque yo era un cualquiera Con el alma la adoraba Era feliz con su amor No creí que me engañara Su perverso corazón Varias veces me dijiste Que me amabas con pasión Sin pensar que me clavabas El puñal de la traición Con el alma la adoraba Era feliz con su amor No creí que me engañara Su perverso corazón Varias veces me dijiste Que me amabas con pasión Sin pensar que me clavabas El puñal de la traición Con el alma la adoraba